Tras analizar los datos técnicos científicos emitidos por el Ministerio de Salud Pública, el COE Nacional resolvió extender la modalidad de teletrabajo en el sector público hasta el próximo 28 de febrero. Del total de 500 mil trabajadores de la función ejecutiva, el 57% trabaja desde su hogar, es decir, un total de 287 mil personas. Y así evitamos la movilidad, sobre todo en las áreas urbanas, en el transporte público, y esto es un apoyo, obviamente, a la medida solicitada por el Ministerio de Salud Pública. Hasta la misma fecha quedarán suspendidos los planes piloto para el retorno a clases presenciales de forma progresiva en el sector urbano a nivel nacional. Entregamos al Ministerio de Educación, porque es el órgano y el Ministerio Rector de la Educación del país, el análisis en los sectores rurales, en donde no tenemos mayores inconvenientes, y sobre todo de acuerdo a la situación de los territorios. En cuanto al próximo feriado de carnaval, el COE Nacional recuerda que bajo norma ordinaria, solo pueden exhortar a los 221 GATS a implementar medidas que frenen el incremento del contagio. Desde que inició la pandemia, se ha registrado a nivel nacional 162 mil 416 aglomeraciones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.